Shavuatu, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos transitando esta semana a Perashat Ha'ukat. La Perashat habla del momento en que Hashem ha de castigar a los B'nai Israel por sus quejas, desatando serpientes venenosas que mordieron y mataron a muchos miembros de la nación, tristemente. En respuesta a las oraciones de Moshe, siempre ahí está Moshe Rabenu defendiendo a ese pueblo, Akadosh Baruj Hu le ordena que hiciera una imagen de un zaraf, una especie de serpiente que las víctimas de mordeduras de serpientes mirarían ese zaraf y se curarían milagrosamente. La Sagrada Torá cuenta de que Moshe Rabenu hizo una imagen de un Nahash, una serpiente, y luego la gente se curó cuando miraron la imagen. Nahash a Nehoshet, la serpiente del comor. Muchos comentaristas abordaron la pregunta de por qué Hashem le ordenó a Moshe que hiciera una imagen de un zaraf en lugar de un Nahash, dado que eran Nehashim, las serpientes venenosas, las que estaban matando a la gente en ese momento. Y una vez que Dios le ordenó a Moshe que hiciera un zaraf, ¿por qué Moshe Rabenu hizo un Nahash en su lugar? Rabenu Efraim, discípulo directo de Rabenu Tam, sugirió que Hashem optó por no mencionar la palabra Nahash a Moshe para preservar su honor. Muchos años antes, justo cuando fue elegido líder de Bnei Israel, ustedes recordarán, Moshe Rabenu cometió dos errores por los que fue castigado con una serpiente. En la serpiente, cuando inicialmente se negó a aceptar el manto del liderazgo que se le asignó, Hashem transformó momentáneamente su bastón en una serpiente. Y luego, casi lo mata a una serpiente después de no circuncidar a su hijo en el camino a Mitzrayim, según nos cuenta Rashid en Shemot capítulo 4, versículos 24 y 25. Por lo tanto, Hashem decidió evitar el uso de la palabra Nahash para no recordarle a Moshe Rabenu sus fallas pasadas. En las palabras de Rabenu Efraim, Hashem cambió la palabra, Bishbil que bodó, dice Rabenu Efraim, a causa del honor de Moshe. Rabenu Efraim explica que Moshe Rabenu entendió esto y se dio cuenta de que Hashem realmente tenía la intención de que hiciera un Nahash y por lo tanto actúa en consecuencia. Esta explicación, queridos amigos y amigas, esta explicación creativa, nos recuerda que las personas merecen el derecho a que se olviden sus malas acciones pasadas. Ciertamente, el pecador mismo debe guardar en su memoria los errores de su pasado para permanecer humilde y asegurarse al menos de no repetirlo. De hecho, el Nahash requiere confesar cada año en el día de Yom Kippur incluso aquellas transgresiones que hemos confesado en el Kippur anterior. Así dice Rambán en su hermosísima Silhot Teshuvah en el segundo capítulo del Laja número 8. Esto se infiere de la proclamación del rey David después de su pecado con Bathsheba que dijo en su libro de Tehilim 51, Behatati nehdi tamim, mi pecado está delante mío siempre. Otros, sin embargo, deben permitir que sus errores queden enterrados en el pasado. Incluso evitar hacer alusiones sutiles que puedan causar la vergüenza por sus errores. Debemos mostrar respeto y admiración genuinos por las personas a pesar de los errores de su pasado, reconociendo que, como seres humanos, todos tenemos fallas y somos propensos al fracaso. Así como Moshen, según Raben Efraim, hizo todo lo posible para proteger el honor de Moshen, evitando hacer la más sutil alusión a sus errores pasados, debemos estar dispuestos a olvidar los errores del pasado de las personas, mantenerlos en el pasado, precisamente, y darles a las personas el honor que legítimamente merecen por todo el bien que ellos nos han prohidado. Que tengamos una excelente semana. Gracias a todos ustedes, besorot tovot, yishu'od b'nechamot y chodeshto.